Buenos días, estas son las condiciones climáticas esperadas para hoy enero 14 del año 2021. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales le damos a ustedes a conocer este pronóstico del tiempo. Frente frío número 26 y 27 continúan afectando bastante el lismo centroamericano. Actualmente mantenemos que el frente frío número 26 sigue desplazándose de la zona norte hacia el Golfo de Honduras, manteniendo una masa de aire de frío bastante extensa que podría estar generando las condiciones de bajas temperaturas que hemos tenido recientemente. Para el día de mañana, el frente frío número 27 sigue su acercamiento hacia la península de Yucatán, manteniendo siempre su desplazamiento hacia el norte y con posibilidades que un canal de baja presión puede estar afectando la zona del Golfo de Honduras y parte del Caribe nicaragüense. Para el día de mañana también mantenemos altas y bajas presiones, estarán entre 1.000 días a 1.012, condiciones que son muy factibles de posibles formaciones de lluvia o lluvias ligeras en la zona del Caribe, llovina y brisa en la zona del centro y aisladamente en la zona del Pacífico Oriente a Pacífico Sur, o algunas condiciones de precipitaciones tipo chubasco o llovina que se puedan estar generando. Esta es la imagen actual, tenemos siempre la corriente del Mozón con una zona de convergencia intertropical que está circulando y que estará dándonos algunos posibles nublados y posibles llovina o brisa ligera en algunas áreas del Pacífico, como también dentro del territorio durante este día como también para el día de mañana. Actualmente estas son las imágenes donde tenemos algunas afectaciones en la zona de la península de Cosigüina, donde tenemos también afectaciones en el territorio sur de Honduras y la parte del noroccidente, principalmente Chinandega, que está teniendo algunas bajas temperaturas, como también algunas posibles brisas. Tenemos otro evento que está también circulando, que puede estar generando algunas condiciones no tan severas, pero sí podríamos tener algunas condiciones de posibles brisas durante el transcurso de hoy al día de mañana que puedan estarse generando. En relación a las temperaturas mínimas, el occidente 23-24, la zona de Managua hacia la zona de Rivas de 21 a 25, la zona de Ocotal y Somoto de 17-10 grados centígrados, la zona de Estelí, Matagalpa y Notega de 16 a 18 grados centígrados, Boaco a San Carlos de 20 a 25 grados centígrados, la zona del Triángulo Minero de 20 a 22 grados centígrados, la zona del Muelle de Los Bueyes hacia Nueva Guinea de 22 a 23 grados centígrados, la zona del Caribe Norte tenemos 24, la zona central 23 y la zona sur 24 grados centígrados. En relación a las temperaturas máximas, León Chinandega de 28 a 34 grados centígrados, de Managua hacia arriba de 24 a 26, Ocotal y Somoto de 27 grados centígrados, Estelí, Genoteca y Matagalpa de 21 a 25, de Boaco a San Carlos tenemos de 25 a 28 grados centígrados, Triángulo Minero de 24 a 28 grados centígrados, Muelle de Los Bueyes a Nueva Guinea de 26 grados centígrados, Caribe Sur 26, Caribe Central 27 y Caribe Norte 25 grados centígrados. Los vientos se mantienen siempre bastante fuertes en la zona central con 66 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales desde Nueva Segovia hacia Huigalpa y desde Managua hacia arriba, mantendremos fuerte ráfagas de vientos durante el transcurso de este día. En relación a las mareas, la marea alta fue hoy a las 3 de la mañana con 11 minutos 2.53, marea baja a las 9 de la mañana con 34 minutos y marea alta estará a las 3 de la tarde con 46 minutos alto de 2.32 metros, teniendo siempre precauciones con estas altas mareas que se puedan estar presentando a los veranias. Recomendamos siempre usar tapabocas en relación a este evento, ya que podríamos tener afectaciones propiamente del coronavirus, acompañados de efectos respiratorios como neumonía, bronquitis, que puedan estar afectándonos durante este periodo de frío y de lluvia. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales, les hablo Agustín Moreira, que tengan muy buen día.